La UPV formaliza una nueva cátedra de empresa, esta vez con el grupo Hinojosa, líder en el sector del embalaje y con 24 plantas de producción en España, Portugal, Francia e Italia. El vínculo que se establece entre la Universitat Politècnica de València y la empresa permitirá la captación de talento, la posibilidad de que el alumnado realice prácticas y también trabajar en retos comunes, como la reducción de la huella de carbono. Nos queda todavía algo de energía fósil y nos gustaría eliminarla totalmente y tener una huella de carbono cero o positiva y son de los retos que nos gustaría trabajar con la Universidad. Para ello es imprescindible la conexión con los diferentes grupos de investigación de la UPV. Pretendemos también poner en contacto los grupos de investigación de la Universidad con el grupo Hinojosa para buscar sinergias y puntos de colaboración y proponer prácticas UPV para alumnos en temas que sean de interés común. A través de la cátedra ya se está trabajando en la creación de unos premios para TFG y TFM, así como jornadas, prácticas y visitas, para que el estudiantado conozca de primera mano la actividad de los centros de producción. Gracias. 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 Gracias.